Buenas tardes, bienvenido a mi programa, escuchando más el día de los seguidores de los campagnes. En esta ocasión tenemos que invitar a nuestro buen amigo, Airovoy. Bienvenido a Airovoy. Buenas tardes, gracias con la invitación por el espacio. Gracias, esperamos que nada, queremos mandarle un saludo a Rafa, a Mela, Edi, Charly, a Carlos, que nos escuchan y nos cantan, y esperamos pronto vernos por allá en algún evento de luchístico. Pues bien, este amigo de Airovoy, que nos lo mismo ha tenido, y pues quisiéramos que gratificaras algo de lo que es tú como luchador, como persona, ¿qué nos puedes decir claramente por tu nombre? ¿Por qué el nombre de Airovoy? Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por la invitación, por ese espacio que me brindan. El nombre de Airovoy, bueno, el nombre de Airovoy es una, fue una idea, más que nada, de mi padre, Paz Descanse. Pues cuando yo me iniciaba en esto, fue que dio la idea del nombre, entonces yo se lo colaboró a mi profesor, que tenía yo, y pues fue acreditado y se me quedó. Ah, muy bien, es muy interesante saber eso. ¿Cuánto tiempo llevas en la lucha libre? Ah, yo debuté en 1995, yo debuté en el 95, el 29 de enero, en Jilotepe. Llevo 21 años de carrera. ¿Verdad? Qué bueno, es muy importante saber todo eso. Y él es de bueno, de los alumnos o de los técnicos, porque hemos tenido problemitas con uno que otro mugroso técnico que se quieren poner a ponerle a tan menos estimo. Espero que esto no vaya a ser o que no haya ningún puesto, porque uno no sabe de qué gente realmente invita, ¿verdad? Pues, mira, ¿tú es qué crees? Te encontraste con un técnico. Pero, pues, no, mira, ahorita vamos a ver el seguimiento. Ya después ya lo que acontece, pues ya más adelante. Pero no, sí, manejo los dos bandos, pero un poco más técnico. ¿Pero por qué eliges el fondo del más equivocado? ¿Sabes que la buena lucha y la mejor está en el lado del futuro? Muy buena pregunta, pero ¿qué crees? Hay que luchar siempre para combatir el mal. ¿No te parece? ¿No te parece? ¿Lo dices porque soy un demonio o porque soy del pantano? Pues, sí, hay que combatir, hay que terminar con el mal. No, está bien, yo como siempre lo digo en otros programas, los alumnos y los técnicos siempre luchamos más allá del río por las buenas causas. Y me da gusto que tú seas una persona de esas, porque aparte de que sé algo de ti, también sé que también eres luchador social, aparte de ser un solo social. También quisiera que nos hagas un poco de eso, ¿por favor? Sí, claro, mira, también, como tú sabes, también hago funciones de altruismos y también sociales. Entonces, tenemos en puerta unos eventos que también ya vienen, ya vienen más próximos, el 16. Y sí, las altruistas son, pues, me gusta también ayudar a la gente, ¿no? Me gusta que la altruista sea la gente, no sé, con niños de Down, con cáncer, o sea, de muchos tipos de problemas que tiene la gente, pues, también. Y cuando se solicita una función, vamos a apoyar, vamos a darles una idea a esa gente, ¿no? Pues, sí, amigos, los invitamos a que se sumen a esta causa y donde quiera que se presenten luchadores independientes apoyando estas causas. Súmense y apóyennos. Recordamos desde el teléfono de cabina, 7043-50147, para algún comentario, su tenencia o pregunta, ya sea a su servidor o a su invitado a día de hoy, que es el buen AeroGoy. A su orden, sí, cualquier, estamos abiertos para cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, si tuvieras algún atleta social o algún teléfono donde se pudieran comunicar contigo para hacerte la pregunta directamente, si puede, si puede, si puede. Pues, sí, les puedo dar mi número de teléfono personal, este, 1439-0961, con el señor AeroVoy, su orden, su servidor. Me encuentran también en Facebook, así me encuentran, como AeroVoy, y, pues, para servirles cualquier duda, comentario, a sus órdenes. Muy bien, ya lo dieron amigos, cualquier pregunta, sugerencia o comentario, ya dejó sus retos en vuelta de AeroVoy para que se la hagan directamente. Así es. Ahora, síguenos platicando, ¿cómo fue que te empezaste a involucrar en la lucha turista, apoyando a las buenas causas? Bueno, pues, me inicié, me integré al grupo de LCA, con la señora Miss Vértigo, me acuerdo que me abrió las puertas para hacer este tipo de funciones. Así es como hago yo, pues, mi servicio, altruista, para ayudar a la gente que lo necesite. Y, pues, yo me inicié ahí en ese grupo y es como, este, me estoy saliendo más. Pero, ¿por qué te nació ese don de querer ayudar a los demás y en recibir a la cara? Porque sabemos que el alumnismo es eso, ¿no? Sí, sí, así es. Pues, yo siempre he sido así, me gusta ayudar a la gente y, pues, es un, me nace hacerlo y a mí no me importa no recibir nada a cambio. Mi mejor pago es que la gente quede al gusto, los niños, pues, me nació. Bueno, pues, es bueno saberlo porque, afortunadamente, contamos con personas como tú que nos dedicamos a este tipo de labores, sin dejar atrás nuestra profesión que sigue siendo la lucha libre. Claro, claro. Y como nos comentaba un compañero en un programa pasado, yo me imagino que detrás de la preparación china y luchística, también tienes alguna preparación académica o personal. Quisiera que nos comentaras un poco de eso también. Bueno, yo estudié nada más a la secundaria, yo me dedico, trabajo en un bar de lunes a sábado, por lo mismo que cuentan conmigo en mis servicios a Christmas el fin de semana, que es domingos. Y, pues, como persona normal fuera de él, pues, sí, me gusta mi trabajo, pues, soy mesero y, este, trabajo en los bares desde hace 19 años. Oh, casi, más o menos lo que llevas como profesional. Eh, casi, así es. Pues, no sé, bueno, nunca sabemos en qué eventos podemos ocupar en servicios de todos, porque, pues, ha salido gente con buena preparación, este, no tanto, pero la intención es de tener buenos trabajos, de seguir adelante en esta lucha de la vida, que es la más difícil. Sí, así es, es la más difícil. Yo creo que, pues, dice, no, todo tiene solución, menos la muerte, y, pues, vamos a seguir dándole y, pues, así, preparándonos para lo que venga, porque, pues, es como, como dices tú, la lucha más fuerte es esta. Y, pues, si realmente, no siempre se vive de la lucha, al menos nosotros que no somos de familiares reconocidos en este medio, porque muchas veces se alega que solamente la gente de renombre tiene esa oportunidad, y, pues, nosotros, sin serlo, tratamos de hacer un buen papel. Sí, así es, sí, yo también, de toda mi familia, soy la única persona que me dedico a la lucha libre, y, pues, yo, pues, no tengo yo, este, familiaridad en la lucha libre con, con, a uno de los grandes, de empresas. Y, coméntanos algo, cuando empezaste el episodio de la lucha libre, ¿te fue difícil? ¿Difícil la preparación? ¿Querés ser luchador? Pues, déjame te confieso, mira, yo, yo, como, un mes, cuando me empecé yo a preparar, este, ya quería yo tirar la toalla, realmente, porque, pues, realmente, yo lo veía duro, y, al principio, pues, como todo, no, no se pegan, y, ya sabes, ¿no? Pero, pero, cuando me empecé yo a, a meter en esto, yo, al mes, a los dos meses, ya quería ir a tirar la toalla, y, o sea, no, pues, no, está bien duro. Pero, después, me enfoque, yo dije, bueno, bueno, ¿por qué? Pues, si me gusta, yo nada más, más me voy a meter en esto, y, pues, aquí está. ¿Qué consejo les puedes dar a los niños que nos están viendo, que te están viendo decir esto, para que ellos mismos puedan prepararse en un futuro? Bueno, primero que nada, pues, que esto no es un juego, no traten de imitarnos, porque, pues, vaya, nosotros tenemos que tener preparación en gimnasios, son horas, en gimnasio estamos preparando, llevamos una, una disciplina, y, pues, echen las ganas, y, ya tenemos, este, hay escuelas donde se imparten muchas libres, si les gustan, adelante hay buenos profesores, como el señor, un buen profesor, tenemos varios, en diferentes partes de la república, pues, hay gimnasios donde se imparten clases de lucha libre, y, pues, a practicarla, empezar, como todo, de ceros, echarle ganas, para evitar lesiones, pero echenle ganas, y, pues, no dejen de estudiar, nada más. Pues, ya lo oyeron, este, hay que hacerle ganas a, a lo que hacemos, y, más que nada, yo creo que el mensaje es, para seguir los sueños, ¿no? No dejarse abatir por nada, y seguir lo que uno quiere hacer, sin importar los consejos, ya es que uno pueda torner en la vida. ¿Has tenido alguna lesión en tu, en tu lucha libre, en tu profesional? ¿Alguna lesión importante? Sí, sí, tuve una, una pequeña lesión, en el 98, en, en Ciudad Puebla, ahí en San Sebastián, te conocí, está, este, pues, en un, en un lance que, que me aviento, pues, fue el mal cálculo, y caigo a travesarlo en lo que es la vía de abril, y, tiene una tensión en la, en la costilla. Bueno, es la más, he tenido así, bueno, te salió barato, porque, sí, 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 más, más, más fuerte, ¿no? Sí, sí, yo creo que, te atrapaste la cuerda el matrimonio, yo fui para abajo, ¿no? Pues, a lo que yo recuerdo, que, cuando vuelo, de la tercera, hacia afuera, mmm, en vez de, yo creo que, salir hacia, hacia, hacia el frente, yo creo que, nada más fui hacia arriba, y cuando caigo, pues, caigo a la mitad, hacia la orilla del rito, bueno, pues, ya, ya, realmente, pues, ya no me paré, Esa es la más, la más fuerte, la más fuerte. ¿Y cuánto tiempo te dejó fuera de la lucha? Es decir, me dejó fuera como, dos años, porque, mi costilla, pues, quedó doblada, quedó doblada, y, pues, tenía yo que estar siempre, quieto, y, pues, sí, me dejó fuera de los empobrados un rato. Ahora, dime, ¿por qué, tú crees que, realmente, luchadores independientes no tengan preparación? Mmm, sí la tenemos, mira, sí la tenemos, pero, pues, uno nunca termina de, de aprender, ¿ves? Por mucho que llevemos años, ya llevamos una trayectoria, eh, nunca terminamos de aprender, la verdad, y, ahora, yo, en el entrenamiento, pues, sigo aprendiendo cosas que, ¿no? Pero, sí, los independientes, pues, sí, también, tenemos la preparación, y, pero, pues, no, nos falta, yo creo que nos faltan muchos, todavía, nunca se termina de aprender. Y, diario, se aprende, pues, hay uno de uno. Exactamente, como lo decíamos, la lucha libre, es así, y, pero, sí, y, a diario, se termina de, no se termina de aprender, perdón, y, como ya lo dije en otro programa, también, este, pues, no me considero un profesor certificado, porque, no lo saben, si me considero un instructor de lucha libre, porque, lo acaban de decir, la lucha libre, nunca se termina de aprender, y, pues, no, yo no conozco a profesores que lo sepan todo. Hay unos muy preparados, y, respetos para ellos, pero, no, están muy, muy actualizados, con lo que hoy es la lucha libre, como es, lo espectacular, lo aéreo, ¿no? Que, me imagino, yo, tú manejas, esa técnica, pues, en tu nombre, de batalla, aeroboy. Sí, mira, también, te, te manejo, igual, como, te hablas de lona, pero, sí, me especializo más en, en el aéreo, o sea, me gusta, expanderme, volar, hacer. Sí, bueno, más que nada, es lo, es lo nuevo en la lucha del mundo. Es, ya lo más, pero, lo tradicional, pues, es la clásica, la de Arras de Lona, la lucha libre. Sí, 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 yo, pues, me especializo, eh, de todo, pero, me especializo más en, en los lances, lo que es lo nuevo de ahora. A ver, dinos, ¿quiénes han sido tus profesores en carrera de tu preparación? Bueno, yo, me inicié, eh, con Panchito Villalobos, en Paz Descanse, eh, las vestas magníficas, está Gallerito Estrada, Ciclausto Ramírez, Ángelo Demonio, no quiero omitir a nadie, igual, por el espacio, entre otros, eh, Marta Villalobos, también, y ahorita, pues, estoy con, con Kilo, el mejor rudo. Ese es el, mi actor profesor, es el que, que está, este, sabiendo que, con toda la dinastía de Villalobos, ¿no? ¿Ires entrenado con el buen Johnny? No, no, con, con Johnny no, no, nada más con, con sus hermanos, las vestas magníficas, con su papá, con Marta, pero, no, con el buen Johnny no, no, no he tenido el gusto, pero sí, ya, ya, ya recetas con la familia, pero sí, muy, muy buenos maestros, la verdad, y, pues, a ellos, más que nada, pues, les llevo lo que sé. Pues bien, amigos, les recordamos el teléfono de encamina, 7043, 5347, la página de Facebook, Proyecto 7 al Aire, o en la página de YouTube, www.proyecto7alaire.com.mx. Pues sí, el profesor, Luis Pacito Villalobos, mi profesor, yo también tuve la oportunidad de terminar, o en algún tiempo, y, pues, la he contado mucho su pena, porque es un cargo de los mejores profesores que ha dado la lucha en línea, que, a su lugar, muy avanzado, la historia sería bastante, y, pues, yo, realmente, la admiré mucho, porque, ya ni se podía volver, pero, una de las enseñanzas que, Sí, 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 es un buen profesor, que, yo recuerdo mucho que, ya cuando, ya aprendía yo más, antes de que yo debutara, me llevara a ir a debutar, agarraban las, ya estas músicas como, como a capo, alguien delgado, y ellos, ganó, y, oh, me sentaba, me aventaba, no, 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 una de cosas es que, bueno, y, por eso, es, porque, lo bueno de que la preparación que tenemos, compremos a bala, para enfrentarnos a, a no hacer el nivel más allá aquí, o no, claro, como un técnico, sí, así es, hay que, hay que dar vueltas atrás, y enfrentarnos a que venga, muy bien, no sé si quisieras, dar un saludo a tus amigos, familiares, gente que te sigue, entonces, por lo tanto, también recuerda, que les invitamos el día de hoy, y pueden despedir, los que quieras, a este canal que, a este espacio, que nos ofrece el proyecto Asciende, para el grupo de ciudades independientes, y las experiencias, y los que traemos como, muchas gracias, un saludo a todos, a todos los del grupo LCA, a todos mis compañeros de, de, el fuente laboral de Ismael Montejo, a quien yo, pues, mis patrones, que me da facilidad de, de asistir a funciones, y este, pues un saludo a toda la familia, y a, a, a toda la gente que, que nos sigue por este medio, pues si, está bien, también le queremos mandar un saludo, a nuestros amigos de la materia, de paraquedad frutal, para ganar, esperamos vernos por allá, este fin de semana, ya que, ahora sí, tenemos que ir a pasar lista, y ya comunicarnos, también le mando un saludo, a nuestro buen amigo, del fantasma del Opera 2, que por alguna razón, no pudo venir el día de hoy, pero que no pendiente, ahí, trae unas playeras, esperamos que el próximo programa, lo pueda hacer, lo esperamos, y le recordamos otra vez, las páginas, en, 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 en la cabina, 70.3, 53.47, y a, a la página de Facebook, Proyecto 7 al Aire, a la página de YouTube, www.proyecto7alain.com.imx, y pues bien, este, espero que esa, entonces, haya sido rápido, y que haya sido, a punto de los nervios que tienes, porque estás al lado del grudo, sí, 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 un poquito de nervios, pero, aunque sea, se demuele el pantano, pero no está, así, bien, eso está bien, pero sí, claro que sí, este, te voy a tomar la palabra, voy a, voy a venir aquí, este, sin ser invitado, voy a venir, ya me dijiste, me lo voy a tomar, es mi casa, gracias, pero sí, por qué no, con gusto, y aquí estamos, para lo que guste, si tienes alguna fecha, en puerta, el evento próximo, sí, tenemos, estamos viendo por allá, por Xochimilco, el día 16, de este mes, que es la más próxima, que tengo, ahí por allá, nos vemos, están invitados todos, y este, y pues adelante, ya las que vengan, pues ya se les hará saber, cualquier duda, pues me contactan por Facebook, día telefónica, y les damos fechas, para que estemos presentes, nos quieren recordar, por favor, el número telefónico, de tu página de Facebook, sí, claro que sí, 14 de 9, es una y 61, para Facebook, y, número personal, ok, muy bien, ya los vieron, amigos, todo el comentario, usted para hacer build, a la hora que guste, ya lo dijo, nuestro buen amigo, ahí lo voy, este, tenemos llamadas, para un comentario, que quieran hacer al respecto, gente que se quiera sumar, al grupo de luchadores, independientes, profesionales, AP, gente que se quiera sumar, al grupo de luchadores sociales, que representamos, con mucho gusto, lo recibiremos, y les comunico, que próximamente, a finales de 9 de octubre, haremos una visita, a nuestros amiguitos, de la casa del precojo, un saludo, para todos ellos, un saludo, para la señora Basti, que es la encarada, de los alimentos, de todos los días, y el cuidado de los niños, y en cuanto nos veremos, compañera Basti, niños, Carlos, Raúl, Rubén, Miguel, Jorge, vamos a estar un conto, con ellos, otra vez, conviviendo, con ustedes, como siempre, lo hemos hecho, los mismos, de los adolescentes, y me felicito, espero, a mi buen maestro, que subes con nosotros, y nos quieras acompañar, a estas, a estas, que vamos a tener, próximamente. Claro que si, nada más, este, pues, me pasas fechas, les comento, yo, tengo mi cuenta laboral, de no necesidad, pero, si hay una fecha, el domingo, pues, con todo gusto, porque no, asistimos, vamos a tratar, de que sea así, cuando no se pueda, pues, será en otra ocasión, pero, claro que si, es bueno saber, que contamos contigo, como siempre, así. Claro que si, claro que si, nada más, es que me pasas fechas, y yo te digo, este, podremos presentes, y con gusto, lo haremos, porque no. Bueno, si, bien, hablemos un poquito más, de tu, de tu carrera, científica, has tenido, igualdad de blanques, con algún chaval. Pues si, si, ya, he expuesto la, la máscara, en tres ocasiones, es guay, pero, iba a haber también, un campeonato por ahí, con un, un hombrecillo por ahí, que está un poquito alzado, aquí en rodo, ¿verdad? Hay que bajarlo de su nube, cuando hay un campeonato que, que se va a quedar aquí, nada más, estamos esperando que, de luz verde, para que se firme todo, y adelante. O sea, ¿le tienes miedo, porque no, o porque no quieres decir su nube? Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, déjame tiro, yo no tengo miedo, yo, a mí, me da igual a mí, cualquier chico, me sabe a menta, pero sí, sí tenemos, este, sí, sí, voy a decir, es el, Rocket South, extremo, es el que tiene un campeonato que, pues, quiero que ese campeonato sea conmigo, y, esa es la rivalidad que, que tengo con él, y quedo pendiente, de hecho, en Xochimico, le gané el reto públicamente, estaba todo el público, y, pues, me acuerdo, agarró, se dio vuelta el señor, creo que, ahí está para estar, en el último día, y, ¿qué es lo que, tú quieras poner, realmente, por tu campeonato, o algo más allá? Bueno, primero, vamos a, darle tiempo, vamos a darle tiempo, este, primero el campeonato, primero el campeonato, y, este, y, pues, más adelante, que se van a seguir ganando las cosas, pues, igual, ¿por qué no? Están las tapas, ¿no? Pero los campeonatos, los campeonatos, para eso son, para exponerse, no para tenerlos guardados ahí en la mochila, eso son para exponerse, y, si más adelante quiere, eh, un duelo de máscaras, mano a mano, lo que guste el señor, eso es para servirle, a ver, ahí dile, a él, a él, y a cualquiera, estoy para servirle, lo que quiera, quieren tapas, mano a mano, lo que quieran, aquí estamos para servirles, Sí, este, te dije que, te dijeras a la cámara, porque, si luego piensas que, estamos aquí amarrando navajas, y, pues, realmente no. No, 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 para nada, esto es, esto es, esto es algo, algo que sucedió, y, este, y, pues, ya lo saben, el señor lo sabe, que lo reté públicamente, con micrófono en el mano, y, y delante de muchísima gente alrededor, que le dense el reto, y, pues, el señor, pues, agarró y se volvió nada más, pero, sí, lo que gusta, el señor mano a mano, más que haber campeonato, lo que quiera, pero, ya digo que, primero vamos por pasos, primero el, el, vamos por el campeonato, porque, el empezar, bueno, empecemos un mano a mano, ya después nos vamos, pues, por su campeonato, y, ya después, si quiere algo más grande, pues, adelante, ¿por qué no? Pues, este, a mí también me gusta la tecnología de este equipo, esperamos que, cuando, se puede la oportunidad, nos puedan se quitar, pues, ya sale, siempre vamos a estar apoyando, al, al, que, apoya a los grupos también, claro, gracias, y, vamos a seguir, este, siguiéndote un poco más de cerca, para seguir apoyando tu carrera, también, fuera de cámara, le comentabas que, posiblemente, traigas un junio, ¿qué, al respecto de eso? pues, pues, sí, sí, estamos en eso, estoy en prácticas con él, bueno, él, él es mi hijo, y, este, y, pues, sí, se va a entrenar, y está en que sí, ¿no? pero, pues, yo digo que sí, yo digo que sí, y, y ya le dije, pues, aquí estoy para apoyarte a donde le gustes, hijo, y, si él quiere retomar esto, adelante, ¿por qué no? y, y, pues, estar a Aero Boy Junior. ¿Y qué opinas tú de eso exactamente de apoyar a los niños, a los jóvenes, para comentarles el deporte, no solo mucha libre, sino cualquier, cualquier deporte en general? Claro, todos los deportes son buenos, todos son buenos, eh, pero, pues, tú sabes, la cuestión de gustos, de gustar el archivar, pues, adelante, la natación, el básquetbol, el fútbol, todo el deporte es muy bueno, todo el deporte es muy bueno, eh, vamos a, a, a hacer un lado, eh, todo lo malo, ¿no? Vamos a orillarlo a lo bueno, para que no nos peguen a los malos vicios, a las drogas, a todo, al banalismo, mejor vamos a invitarlos a que cualquier deporte es bueno, si les gusta o no se especializan en uno, pues, adelante. ¿Y tú qué opinas de aquellas personas que, que no quieren, profundamente, desde el momento del deporte? No, pues, imagínate, o sea, entonces, ¿qué es lo que, te hablaron de, puro vandalismo, de pura drogadicción? Está mal esa gente, ¿no? Debería de hacer acto de confesión. Pues es que todo viene de arriba, mira, eh, todo viene de, de adentro, o sea, vas, me agarras a qué, pero, ni reporte, o sea, entonces, ellos quieren seguir apoyando al vandalismo, a la drogadicción, eh, a los asesinatos, no, se deberían apoyar el deporte, y lo deporte es, es más sano, es saludable, es verdad que, el deporte, se conviene hasta de cualquier enfermedad, y está mala gente, está muy mal que no quiera apoyar el deporte. Pues sí, porque realmente, sabemos que, el, mente sana, el cuerpo sano, y a la hora de practicar algún deporte, cualquiera que sea, este, pues yo creo que es, este, beneficioso para todos. Claro que sí, es, es muy saludable, y nos beneficia a todos. Digo, a mí, en lo personal, pues a mí me gustaría ver que, uno de mis hijos, fuera a vándaro, ratenillo, marihuanillo, o sea, a mí no, yo, lo que hago con mi junior, este, le empujo el deporte. Si no le llama mucho la atención, ok, hijo, está el fútbol, está la natación, el carácter, lo que gustes, pero yo no te quiero, ¿verdad? Te necesito. Yo a mi junior, lo que él guste, yo lo voy a apoyar, mientras yo me dé para darle, y él lo sabe, y le mando un saludo a mi hijo, está en la secundaria ahorita, pero, que reciba el saludo a mi hijo. Pues, no creo que esté en la secundaria, porque los sábados voy a clase, sí, cómo no, pero es que no un curso, pero bueno, ah, bueno, es que no un curso, es lo bueno, el que tiene los técnicos, que siempre quieren, tres a veces las todas, pero bueno, es lo bueno de tener los impulsos también, para que se sigan preparando, y luego tenemos ocupado, más que nada, seguíndole comentándole, bueno, Javi, sí, 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 que no nada más estén ahí, apagando la calle, no como el vandalismo, no, no, mi hijo, ahorita, el sábado está en su curso, y tiene que dar un rato, o como aquellas personas, que no quieren que realmente, se prueba el deporte como tal, pues sí, es muy malo, pero, tenemos que meternos para, para que apoyen al deporte, ¿no? Pues, en el grupo, estamos peleando, y vamos a seguir peleando, porque no nos vamos a dejar de unos cuantos, sabemos que la mayoría, le gusta lo que hacemos, apoya lo que hacemos, y mientras nos sigan, ahí vamos a estar, y desgraciadamente, para la gente que nos quiere ver allá, les comunico, que el próximo 20 de noviembre, también vamos a tener una lucha más, en Azcapuzazo, cerca de las mediaciones, del metro tamalón, para que nos sigan llamando, acérquense, vean que el grupo de los ciudadanos, sigue activo, no lo limitamos, vamos a seguir adelante, y ahora que tenemos, el respaldo de lucha aún, yo creo que nos vamos a sentir más fuertes que nunca, porque vamos a ser todos los más grandes, y aparte, les quiero mandar un saludo, a mi buen amigo, Francisco Bosco, quien me ha mantenido, muy de cerca, un contacto muy cercano, con una marca de grupos, que muy pronto, van a poder ver, aquí su logotipo, porque, vienen apoyándonos muy fuerte, y lo vamos a seguir haciendo, bueno, si escuché que, el 20 de noviembre tiene su moción, es domingo, entonces, si gusta, te apoyo, y vamos con ustedes, este, voy a ver que se puede hacer, porque, un día cuando tenemos, eventos de ese tipo, pues obviamente, tratamos de comentar los cuadros, porque presentamos un cartel, para que ya se ve, si llega a haber un lugar, con mucho gusto, lo tenemos que tomar en cuenta, para que, apóyense al mismo, muchas veces, inclusive yo, puedo estar al momento, preparado, y, si me dicen, sabes que, si, adelante, yo voy a estar disponible, y adelante, con todo gusto, porque no, pues vamos a ver, yo también, hemos tenido problemas, con representantes, de algunos otros grupos, que para poder, hablar a los muchos otros grupos, necesitamos pedir el permiso, a su, a su tío, o a su tía, o a su papá, o a su mamá, o no sé a quién, pero, siempre, no sé por qué, en un momento, que regresemos a corte, me dicen, ahorita regresamos, en un momento más, y recuerden, apoyen la noche libre, independiente, regresamos, en un momento, gracias. 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 Comercializadora Avila es una empresa dedicada a la compra-venta de salvamentos de seguros y brinda solución a cualquier tipo de necesidad. Contamos con electrodomésticos, artículos de belleza, tecnología, artículos para el hogar, muebles, papelería, decoración y mucho más. Entregamos la mejor mercancía a nuestros mejores clientes, teléfono 4994-6838, Mirabosques, número 51, Colonia Cumbre, Cuauhtitlaniz, Cali, Estado de México. Solución, estilo, calidad y economía, solo en Comercializadora Avila. Quien. Exacto. El Gracias por ver el video 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 Uy, como tiemblo, eh Que viste, te digo Te digo, te digo Te digo, claro Yo le quiero mandar un saludo A nuestra amiga Beatriz De la colonia de fraccionamiento La piedra, que gustosamente Nos ha buscado para invitarnos A participar en un evento Muy pronto vamos a tener contacto para ver si Se puede completar, ojalá que sí Ya tenemos el apoyo de nuestro amigo Juan Luzma del Opera 2 que representa a Lucha Moon Y esperemos muy pronto poderte visitar Y poderles llevar el evento Que de tanto tiempo han estado esperando Y esperemos que en esta ocasión Se pueda completar, ahora que también tenemos El apoyo de nuestro buen amigo Que se suma al grupo Bueno, siempre ha sido parte del grupo Va a seguir apoyándonos En las dudas que hacemos Y en los eventos que vamos a tener Y esperamos también Consiguir un buen lugar Porque se va a tratar de un buen espectáculo El cual va a dejar de mucho de que hablar Para el grupo de Chaco Como para el grupo de Chaco Así es, tenemos que Por ahí Coordinar algunas situaciones Que se nos han estado presentando Pero Pues ya una vez Arreglada esta situación Pues esperemos llevar a cabo este evento Para poder Llevar el entretenimiento A sus chicos de ahí De esas De esas colonias amadañas Y también amigos de Nocapa Estén pendientes Vamos a comenzar Los series de lucha móvil Vamos a hacer presencia En el municipio de Nocapa Estén pendientes Para próximas fechas Donde está En prácticas todo esto Y esperemos Concentrarlo muy pronto Así es Por ahí Tenemos algo pendiente Y se va a llevar a cabo ahí En Naucalpa Para poder Hacer algo Algo en grande De lucha libre Ya saben Como siempre Dispuesto a A colaborar Con el grupo independiente AP Y pues sí Llegar a A lograr Algo grande Y algo Productivo Para poder Satisfacer A estos grandes Aficionados A la lucha Y pues sí amigos Recordándoles también Que el próximo 23 de este mes De octubre Nos presentamos En la colonia De San Rafael En la delegación Azcapotzal Otra vez Azcapotzal Campareja Pues te digo No nos quieren Pero mientras nos sigan llamando Ahí vamos a estar Ese Azcapotzal Que va a ser famoso Pues fíjate que Sin querer queriendo Lo están haciendo Pero no lo estoy haciendo yo Lo están haciendo Las personas encargadas De querernos hacer a un lado Como grupo de luchadores Como Tu servidor de uno En el pantano Con el personaje que represento Pero lo único que están haciendo Es abrirnos las dos puertas Y yo les doy gracias Síganlo haciendo Nos dan más rating Gracias amigos Y amigas Que hacen todo eso El 23 Vamos a la colonia San Rafael Y el día 17 De noviembre Regresamos a Azcapotzalco El 20 de noviembre Regresamos a Azcapotzalco Cerca de las inmediaciones Del metro Camarones Bueno Es que La gente de Azcapotzalco Conoce y sabe de antemano Que el grupo de luchadores Independientes Sape Pues tiene Pues tiene algo Algo que Quieres dirás Un buen espectáculo Y Pues habla de tu trabajo Pareja ¿Sí? Habla de tu buen trabajo Que realizas Y por eso Por eso te llaman Bueno Más que nada Es el trabajo De todo el grupo Porque el trabajo Es del grupo Nunca hablado De mi persona Simplemente He hablado De todo el grupo Porque Yo no soy nada Sin el grupo Entonces Nos apoyamos Por el grupo Y aportunadamente A esta gente Que nos hace la invitación Nos llaman Porque realmente Les gusta nuestro trabajo Y el próximo 23 de octubre Nos presentamos En la escuela Sacajal En las Camposalco Compartiendo cartel Con gente De la arena Lupe Mateos También Porque no solamente Estamos adscritos A un solo grupo Apoyamos a otros Como pueden ver Y esperemos Que La gente Que nos ve Nos escucha Nos apoye Recuerden Apoyen la lucha libre Independiente Asistiendo A las funciones A los eventos Que hacen Para que Sigan Promocionando Todo el deporte Y los buenos hábitos En las personas De escasos recursos Y personas marginadas También El próximo 13 de diciembre Vamos a Visitar Nuestros amigos De la calle De las inmediaciones De la Globita De insurgentes Gente que se quiera sumar Que quiera apoyarnos Que quiera llevarles Regalarles algo Lo pueden hacer En otro programa Vamos a dar La hora Y el lugar Y también El lugar donde pueden Mandar sus apoyos Para esta gente Que lo necesita También queremos Mandar un saludo Muy cordial A todos Los compañeros Luchadores De Lukape Que próximamente Vamos a regresar A Norcalpan A los entrenamientos Con sus seguidores Y amigos De Germania Del Pantano Como lo son Nuestro buen amigo Chris y Snape Capitán Titanio Rey Kiba Y algunos otros Que de momento Se alejaron de lugo Que lo sé Que van a estar Siempre con nosotros Como han estado Entonces Gracias a ti Por hacer Tu palabra Como siempre El apoyo Que nos das Al grupo Y tu buena calidad De persona De ser humano Que poco a poco Te vas involucrando En el trabajo Que hacemos En el grupo Y pues Muchas gracias De tu hermano Y espero que sigas Apoyando Pues sí Aquí vamos a seguir Aquí vamos a seguir Este Apoyando al grupo Y pues Gracias Por la invitación Gracias Por tomarnos En cuenta Gracias Por Pues por Todas Por todas Esas Esas situaciones Que se han dado ¿No? En temano Lucha Libre Boom Está abierto Para todo este tipo De situaciones Pues muchas gracias Con el programa Del ópera Esperemos ver Muy pronto Por aquí A nuestro amigo Juan Porque sabemos Que viaja mucho Está haciendo mucha campaña Pero él también sabe Que aquí tiene su espacio Ya vino una vez Esperemos que lo vese Otra vez Para seguirnos Este Proyectando sus experiencias Que ha tenido En el mundo del lucha libre Que han sido muchas Nos dejó una plática Completa Esperemos verlo pronto Por acá Para concluir Con esa Contenta entrevista Que nos estuvo dando Hace unas semanas ¿Verdad? Sí Claro que sí Él lo sabe Que está en deuda Con la estación Y próximamente Por aquí estará Sí Dando Dando De qué hablar Ahorita anda Por ahí arreglando Unas situaciones En noviembre En noviembre Nos vamos allá A López Mateos Y va a haber Un espectáculo 100% garantizado Y además De lucha extrema Le recordamos El teléfono En cabina Al 70 43 53 47 A página de Facebook Proyecto 7 al aire O con servidor y amigo Página de Facebook Demoria del pantano O al 044 55 45 74 05 20 Cualquier información Referente al grupo De lo que hacemos Contrataciones Preguntas Sugerencias Comentarios A ver a nuestro amigo Aero Paco Aero Paco Página por favor Para dar una pregunta De tus De tus Seguidores De tus fans Pues ahí me cuentan En Facebook Así como ahí lo voy Tienen mi Twitter También Bueno Eso ya se los He publicado También nuevamente Si gustan Mi número 1439 Son 961 Yo les respondo Cualquier duda Comentario Lo que gusten Adelante Para seguirles Y pues aquí estaremos Constantemente Amigo Fantasma del Ópera 2 ¿Algún medio De comunicación? Pues ya saben Ahí La página de Facebook Juan Álvaro Mejía Morales El famoso Fantasma de la Ópera También tenemos Por ahí El celular 55 51 46 42 98 Si cualquier Situación Que quieran Contrataciones De lucha Riverbump Por ahí Pueden acercarse Pues así es Este Ya lo tienen Todos los números De nuestros compañeros Cualquier pregunta Sugerencia Que quieran hacerlo Mucho gusto Estamos al pendiente Muy pronto avisaremos También a los niños A los Perdón A la gente De la tercera edad En la delegación Escapotzalco Otra vez Escapotzalco Pareja Pues te digo Que no nos quieren Pero nos llaman Son las Señalitas De la Casa Betty Espero que también Nos puedan acompañar Son gente De la tercera edad En situación de abandono Que requieren mucho Mucho apoyo Mucha calidad humana Y más que nada Visitas Visitas de personas Espero que nos puedan Acompañar Ahí lo voy Claro que sí Estamos disponibles Siempre cuando No tengamos fechas Funciones Pues claro que sí ¿Por qué no? Y siempre cuando Le pida permiso A su mamá Bueno no sé Donde sacaste eso Pero muy Muy buena sugerencia Hay que empezar A pedir permiso A papá y mamá Para no tener problemas En casa O eso De que yo No lo llevo a la tarde Y bueno Es que Como es técnico Ya sabes Para que no Si no sale Si no sale Bajo permiso De mamá No puede ir A ningún lado Tú sabes Que nosotros Nos gobernamos Solos Y de antemano No hay nada Que nos detenga Somos rudos Y siempre estamos A la vanguardia Así es No, no, no Están mal Están mal No tengo que pedir permiso A nadie Yo hago de mí Lo que yo quiero Aquí Y donde quiera Yo no pido permiso Yo Soy libre Eso lo vamos a ver Un pronto En la próxima En la próxima cita Esperemos Esperemos que llegues Amigo Fantasma de Vópera Quisiera que nos adelantaras Un poco La pregunta Porque Pues a veces Nuestros seguidores No tienen la respuesta A la mano Y quisieras que la dejaras Para que Se fueran las paridas Rápido Y no como la máscara Que tardó Como tres semanas En irse Pero Para que nuestros amigos Nuestros fans De Fantasma Vayan buscando Las preguntas Y Pues tengamos Una saturada De llamadas Porque Creo que En algunos programas Pues no Hemos recibido Muchas llamadas Y esperemos que Poco a poco Lo vayan haciendo Ok Estábamos hablando De que Viene el aniversario De Lucha de River Que se va a festejar Este 16 de octubre En la arena Naucalpan Lo único Tan simple Y sencillo Juan el Fantasma Fantasma de la ópera Pues quiere Con mucho agrado Y situaciones Pues Brindarles Esta situación De lo que es Pues esas playeras Con mucho cariño A toda la afición Y La única pregunta O la trivia Que Podemos lanzar Ahí Al aire Es ¿Qué número De aniversarios Se va a festejar Este 16 de octubre? ¿Sí? Es tan fácil El número De aniversarios Que lleva ya Lucha Y que se va a celebrar Este 16 de octubre En la arena Naucalpan Bueno Bueno Pues ahora sí Creo que Si tiene la verdad Intensión De regalar La playera Porque la pregunta Está muy fácil Entre pláticas Viste la misma respuesta Y esperemos que Se empiecen a entrar Las llamadas La próxima semana Para que Las playeras Puedes decir Más o menos Cuantas Vas a Por ahí Para regalar A los fans De Llamatasma O a nuestros Teleidentes Que nos vemos Escucha Ahorita Sí, sí, es cierta La cantidad No la sé Porque Todavía no se entrega Todavía no nos entregan El paquete De playeras Necesito contemplar Algunas situaciones Que por ahí Nos tuvieron Ahí en Laucalpan Pero con gusto Las que sean necesarias Van a ser Las que se van a traer O sea Estamos hablando De que sería Una pregunta Por Por respuesta Por una playera Pudiera ser Esta sería La primera pregunta Para una primera playera Obviamente Si tú Me haces La cordial invitación Para el siguiente programa Pues a lo mejor Elaboramos Otras dos preguntas Y probablemente Ahí salgan Otras dos playeras ¿No? Aunque con eso Muy bien Pues de hecho Yo creo que Te acabas de invitar Con esa buena proposición Y te esperamos aquí Con mucho gusto Como lo he estado Haciendo en estas últimas Semanas Aquí es tu casa Y pues El gusto es para nosotros Que nos puedas acompañar Claro Aunque llegues tarde Por el problema del tráfico Pero Como siempre Lo rudo es llegando tarde Como siempre Como siempre Ya siempre El pretexto El tráfico Es que me agarró la policía Es que Ya da falta que digan Lo de los niños Se ponchó la llanta al metro No Así son los rudos Siempre Siempre Llegando tarde La de los niños Es que no me dio permiso Mi mamá Esto ya estoy viendo Ya pasó Ya está cerrado Esto ya es persona Esto ya es persona Estoy haciendo ver Lo que son los rudos Siempre llegando tarde Siempre Siempre No pueden ser puntuales No Lo que pasa es que Y el pretexto Siempre El pretexto Siempre El pretexto El tráfico Levántense más temprano Es lo que deberán de hacer Si nos levantamos temprano También es así Que nos vamos a entrenar temprano Vamos a hacer un poco de cardio De ejercicio ¿Sí? Pero tenemos múltiples ocupaciones Pareja Tú lo sabes ¿Sí? Tenemos que ir a conferencias Como ahorita el programa Ahorita salimos Vamos para otras situaciones Lucha libre Nos está absorbiendo Tenemos que ir a A pegar publicidad A ir a A movernos a los medios A darle Pues más auge a este evento Entonces Uno que está ocupado Tenemos que andar de aquí para allá Amigo Mira 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 Una de las cosas Yo también soy gente Que soy muy ocupada Pero mido mi tiempo Pues sí Para que yo no alcance A llegar siempre Puntual Y el tiempo Desgraciadamente Los inconvenientes Se dan en el camino Y te voy a ser sincero Uno propone Y Dios dispone ¿Sí? Eso es Aunque tenga muy medido Las situaciones Siempre Alguna situación Que se te presente Te va a complicar Las situaciones Además No pongas pretextos Hoy sábado No hay tanto tráfico No hay tanto tráfico Eso ya es maña De ustedes Eso ya es maña De ustedes Bueno Lo más importante aquí De que se presentó Y se presentó Por la buena actitud Que dijo la semana pasada De querer regalar Una playera A los fans De Panamá De la ópera Y qué bueno Que sigue teniendo La palabra Que ha hecho Valerse Como persona Y pues muchas gracias Por haber venido A este pequeño espacio Digo fue poco tiempo Que pudo estar con nosotros Pero ya lo dijimos Y lo puedo reiterar Estás invitando Para la próxima semana Para conseguir La continuidad De lo que está regalando Nuestro amigo Juan el Fantasma Que primero lo hizo Con una máscara Y ahora lo hace Por medio De una playera Y pues eso Nos da mucho gusto De que se sumen A esta causa Y ganar más Adeptos para nosotros Muchas gracias Por haber venido A tu hermano No Gracias a ti Por la invitación Y aquí vamos a estar Presentes Y para la próxima A ver si tú eres Un mejor luchador Trae puro Rudos Somos de calidad Tú lo sabes Bueno sí Pero cómo ¿Por qué dices Que no soy bueno Nada más Porque no soy rudo? Sí Tendrías que cambiar De bando Eso es lo único Que te hace Es el único Que te está afectando Pero ni modo Parejita Algún día lo vas a hacer Porque te vas a dar cuenta Por ti mismo Aunque ya eres más de 20 En la lucha libre Te vas a dar cuenta Que la mejor lucha Está del lado de por mí No 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 Están Qué mal están De veras Qué mal están Pero yo Para ser un rudo De lleno No hombre Para nada No sé qué te vas a decir Que no soy bueno Pero Yo no dije Que no eres bueno O sea Si soy bueno Luchadores A ver Bueno Sí Y pues eso No se demuestra Hablando Se demuestra Lo que Vamos a Yo le quiero Dar nuevamente Saludos A nuestros amiguitos Del municipio de Nortalpan Que nos vemos Escuchan Rafa Pamela Eddie Charlin Carlos Nos vemos Escuchan Esperemos pronto Hacer funciones por allá Y nos sigan Nuevamente Le doy La vez Al mandando Del ópera Nuestro amigo Aino Buen Por haber Hacido la entrevista No se quieran Le damos De despedida A la cámara Por favor Muchas gracias Por la invitación Y Estamos pendientes Síguenos en la página De Facebook Y A la ore Amigo Fantasma Del ópera 2 Claro que sí Ya nada más Hacer la atenta Invitación 16 de octubre Arena En la Ocalpan 17.45 horas Ya saben Lucha estelar Carístico La Volador Junior La Máscara Dorada Y Titán Por la Copa Internacional RUM Gracias Por un programa Más De su amigo El Amorio Del Pantano Luchando Más allá Del RUM Y recuerden Apoyen La lucha Libre Independiente Y arriba LARUDOS